¡Bienvenido a un partido más de esta jornada de la FUT Champions! Retransmitido como siempre por Paco González y un servidor. ¿Qué crees tú Paco? ¿Qué nos depara esta jornada? Habla que ver hermano, localidad no falta entre los competidores de este fin de semana. Así que lo normal sería que cada encuentro fuera un espectáculo. Está presionando bien, la quiere ganar para su equipo. Fíjense en la alineación del equipo como pueden verlo ahora mismo en las pantallas. Te lo digo para que lo entiendas, cuatro la defensa, cinco en el medio y uno arriba Paco. Una táctica interesante Manolo con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Tienen en sus pantallas la alineación definitiva. Paco, ya podemos ver la formación de ese equipo que van a jugar con un 4-4-2 de toda la vida. Sí Manolo, pero en vez de formar una línea de cuatro van a jugar con tres centrocampistas y un media punta actuando de enganche. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Rodrigo, la saca el portero, la saca el portero, pero queda muerta. No consigue apoderarse de la pelota. Hansi, Alessandro. Nadie le cierra esa banda. ¡Y bola! La para, pero sigue la jugada. Gran parada del portero, ¿eh? Ha evitado que inauguren el marcador. La afición respira aliviada después de la ocasión fallada y empuja a su equipo. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Bersalico! ¡Dibala! ¡Lorenzo y Signe! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Marek Hamse! ¡Nengolá! ¡Golpea a Nengolá! ¡Habla! ¡Consigue detener el shot! ¡El balón ha salido! ¡Tendrán que sacar de banda! ¡La tiene Baresi! ¡Chiellini! ¡Nengolá! ¡Mertén! ¡Falla por completo en el pase! ¡Pique no quiere complicaciones! ¡Toda la banda libre para el balear Asensio! ¡Centro directo al área! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Al final el centro quedó en agua de borraja! ¡Mertén! ¡Bersalico! ¡Bersalico! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío, para el rival! ¡Qué dira! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Dibala! ¡Le pega a Dibala! ¡Fuera! ¡Se ha venido abajo ante la presión! ¡Han ido a buscar las costillas! ¡Y se las han encontrado! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Asensio! ¡William José! ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡Insigne! ¡Mertén! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Se nota que lo entrena! ¡Dibala es letal desde ahí! ¡Gol, gol, gol de Dibala! ¡Inaugura el marcador con este! ¡1-0! ¡Julian José! ¡Kevin Gameiro! ¡Rodrigo! ¡La entrada es buena pero el balón queda suelto! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Centro con peligro al área! ¡Ningún compañero sale al remate! ¡Y el centro acaba en nada! ¡Rodrigo! ¡William José! ¡Rodrigo! ¡Villiam José! ¡Villiam José! ¡Villiam José! ¡Villiam José! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡Rodrigo! ¡No quiere ese balón suelto! ¡Pita el público! ¡Y recuerden! ¡El pueblo es soberano! ¡El pueblo toma la palabra! ¡Villiam José! ¡Villiam José! ¡Hansi! ¡Pierden el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Corre hacia la meta rival con una exhalación! ¡Esa jugada lleva peligro! ¡Kedira! ¡Mengolan! ¡Kedira con el cuero! ¡Kedira con el culo! ¡Kedira con el culo! ¡Gameiro! ¡Intercepta el pase! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Draismerte! ¡Golpea en la madera! ¡Insigne! ¡Está en el travesaño a ver dónde cae! ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Mare Hamse! ¡Insigne! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Yo creo que era falta muy clara! ¡Y no hay nada que protestar! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡El balón cambia de dueño! ¡Le pega Dybala! ¡Uno con Dybala! ¡Con este tanto ponen tierra de por medio! ¡2-0 en el electrónico! ¡William José! ¡Buen pase filtrado! ¡William José! ¡El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0! ¡Qué me dices Paco de la actuación de la joyita de Dybala! ¡Buen pase! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Versalico! Vamos a ver qué hace. Le pega a Dybala. La bola que se mueve hacia la banda. Dembélé. Estoy deseando oír el benedicto de Antonio Ruiz. Desde aquí no estaba tan claro, Manolo, pero el asistente que estaba en mejor posición que yo sí que lo vio perfectamente. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Parece que controla la pelota. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. ¡Alexandro! Dybala. Otra conexión perfecta. ¡Versalico! Dybala. ¡Qué mal pase dio! Aún me sorprende que lo haya intentado. Él sabía perfectamente que eso no iba a acabar en gol. Lybala. ¡Versalico! ¡Versalico! Rodrigo. William José. ¡Versalico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena ambición de juego tiene el colega, Willian. Ahí está Chuta y atrapa excelentemente. ¡Gol, gol, gol de Marte! Paco y el rendimiento del portero se puede decir que está siendo bajo cero. Sí, Manolo, le estamos viendo muy flojo. Y no solo hablo de los colores que ha encajado. Es que yo lo he visto ya varias veces mal colocado. No está parando con seguridad. El partido solo está teniendo un color. ¡Qué bien! ¡Qué bien se ha cruzado! ¡Coveyra! ¡Insigne! Intercepta el pase. Kevin, a ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Fíjate, hasta el rival felicita al portero. Que una parada así, solo cabe aplaudir. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! Posiblemente solo sirva de consola. ¡Gol, gol, 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 gol! ...tengo en la sección, pero no hay que dejar de celebrarlo. La diferencia ahora en 2 goles. El partido está 3-1. ¡Märte! ¡Qué dira con el cuero! Mueve el balón por las proximidades del área. ¡Chuta a puerta! Balón fácil para el cancerbero. ¡Excelente pasa el espacio! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Oficio que anotan otro gol. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con tres dos. Deja atrás al defensa. Que dirá con el cuero. Puedes centrar desde la banda. ¡Golazo, golazo! Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores. Y se ha perdido por la línea de fondo. Esa jugada podría llevar peligro. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Necesitan a su afición para empatar. Y esta responde con un grito atronador. ¡Merten! ¡Puaté! ¡Draismerte! ¡Rajan mengalá! ¡Puaté! El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Buen pase filtrado! Y la defensa trae milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. ¡Pruéba el disparo! ¡Se da saque de banda! ¡Se da saque de banda! ¡Hace falta entrenar los saques de banda, amigos! ¡Han regalado el balón al contrario! ¡Intercepta justo a tiempo! ¡El resultado aún está en el alero! ¡Los dos equipos quieren ganar! ¡Tiro a puerta! ¡Tiro a puerta! ¡La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral! ¡Merten! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases! ¡Dios mío! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Pero cuánto queda! ¡Estamos en el minuto 88! Y como yo, la matemática se me da muy bien. Tenemos dos minutos por delante del tiempo reglamentario. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. A ver, mira su reloj, Antonio, cuánto queda. ¡Pero a ver, peligro! ¡Rrrrrrr Rodrigo! ¡Madre mía! ¡Baco, qué parado puede ser determinante! ¡Han regalado demostrado! ¡Han regalado! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hablas en el marcador! ¡Menudo thriller de partido tenemos hoy! ¡Aquí no quiere perder nadie! ¡No perdonaron Paco la jugada, ya sabes! ¡Con fluyó en gol! ¡Y medio gol se lo deben al centro! ¡El envío fue fantástico! ¡Habilitó perfectamente al rematador! ¡Paco Giorgio! ¡Paco Giorgio! ¡Tran los 90 minutos! ¡Todos siguen en parte! ¡Nos vamos a la prórroga, Paco! ¡Tran los 90 minutos! ¡Paco Giorgio! ¡Paco Giorgio! ¡Los entrenadores han dado sus instrucciones! ¡El árbitro da el ok! ¡Comienza la primera parte de la prórroga! ¡Veremos quién nos depara estos minutos de desempate! ¡Menudo pase tan malo! ¡Bersalico! Presión correcta, balón para el equipo ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! Se ha marchado a la esquina ¡Córner bien sacado! ¡Que Lini se quita el balón! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Sacará el portero! Pues parecía que se ponían por delante Pero ninguno contábamos con esa intervención prodigiosa Entra en zona peligrosa ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! Y consigue el hat-trick ¡Uno, dos y tres! Se lleva la pelotita para casa Y el balón acaba en gol A pesar de que el jugador ha chutado Integra con su pierna mala Es un futurista con recursos ofensivos Y puede disparar con cualquiera de las dos Como acabamos de comprobar El partido está roto Y hay goles por doquier ¡Como estamos disfrutando, Paquito! Arias Toca con Quedira ¡Iguaín! ¡Qué bien buscó el hueco! Al final nada de nada Este tío no tiene que ir a una óptica ¡Vaya vista! Tiene espacio para pasar ¡Guate! Salga el pase Y lo recupera el rival El pase es interceptado Al partido del gran Ya solo dos minutos Le descuento por dos ¿Verdad, Antonio? Pues desde aquí veo Doce minutos No es mucho tiempo, la verdad Pero es suficiente Sin duda para meter un gol Gracias, Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Ya sé qué quería hacer Pero lo ha hecho Es falta, Paco Se acaba la primera parte Del tiempo extra Cambio de campo Arranca la segunda parte De la prórroga Y los jugadores tienen Que hacer un último esfuerzo Ven Colán La pelota de Mercer Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada ¡Rodrigo! ¡Gelson! ¡William! ¡Puede crear peligro Con esa acción! ¡Kevin Gameiro! Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Y el colegiado No quiere interrumpir No lo he visto bien Desde mi posición Paco Pero el árbitro Marca falta ¡Quedira! Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juega Lo rifa el balón Y se lo da un compañero ¡Merten! ¡Qué gran oportunidad! ¡Buen pase filtrado! ¡Pega en el larguero Pero sigue en juego! ¡Intenta el disparo! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Va a enviar un centro sobre el área! ¡Va a enviar un centro sobre el área! ¡Le pega a Puerta! ¡Se hace con el balón! ¡No para de animar la afición! ¿Para cuánto queda? Bueno, estamos en el 117 Solo tres minutos para el final ¡Recibido, hermano! ¡Se va sola! ¡Y dispara! ¡Mucho! ¡Uy! ¡Por qué poquito no ha sido gol! ¡Ha intentado ajustar tanto, tanto Que se le ha ido Paco! Yo creo que sus compañeros Le quieren matar, Manolo Un gol ahora hubiera sido casi definitivo ¡Ese corte ha sido providencial! ¡Pues ya podemos irnos, Paquito! El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro ¡Pues ya podemos irnos!